¿Qué es la convención de la convención? Esa vía de transporte que lo unía con la ciudad del Cusco y que le permitía sacar no solamente pasajeros a través del tren y de los vagones, sino sobre todo carga. Naturalmente el problema principal de la agricultura es el problema de los fletes excesivos que finalmente hacen que al agricultor se le paguen en chacra precios muy bajos. Y sean otros los que se beneficien y naturalmente el costo altísimo del flete al Cusco o a Lima eventualmente complicaba la posibilidad de desarrollar la región. De manera que es una necesidad vital que esta provincia en donde están ubicados los recursos gasíferos que tiene el Perú de camisea saque algún tipo de beneficio. Y una necesidad urgente es tener vías de comunicación, tener un acceso rápido y directo a la ciudad del Cusco y participar del beneficio económico que significa no solamente la extracción del gas, sino también la extracción del recurso turístico de Machu Picchu. ¿No es cierto? Desde todo punto de vista. Es bueno recordar que Machu Picchu pertenece en realidad a la provincia de Urbamba, que colinda con la provincia de la Convención. Y naturalmente también Urbamba debería de alguna manera sacar un beneficio a través de algún tipo de canon turístico, algo por el estilo, en compensación por el hecho evidente, palpable, de que el recurso turístico se encuentra dentro de su territorio y eso amerita pues algún tipo de beneficio para la región que en realidad directamente no se da. Vamos entonces con las imágenes de la entrevista con Fedia Alcastro, alcaldesa de Quillabamba, la Convención y Francisco Omar Cabillaca, alcalde del distrito de Maranura. Bien amigos, las ciudades de la provincia, la Convención, la ciudad de Quillabamba, Maranura, los 10 distritos que integran esta importante provincia del país están desde hace muchos años con serios problemas de comunicación, entre otras cosas por lo que ocurrió hace algunos lustros con la vía férrea que transportaba pues pasajeros y carga desde el Cusco hasta la ciudad de Quillabamba, pasando por Maranura y otras localidades, lo cual significaba pues un aporte al desarrollo, al incremento del comercio. Esto desgraciadamente ya no existe desde hace muchos años. Aparte, digamos, hay problemas de comunicación debido a que no se permite la construcción de vías que podrían facilitar o compensar de alguna manera el daño que las fuerzas de la naturaleza le causaron a toda esta región tan importante del departamento del Cusco y tan importante del país. En la actualidad hay un proyecto para la construcción de una carretera. Me encuentro en este momento con la alcaldesa de la provincia de la Convención, la señora Fea Castro, y con el alcalde del distrito de Maranura, el señor Francisco Marcabillaca, con quien vamos a conversar de este tema. Alcaldesa, muy buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches. Francisco Marcabillaca, encantado de tenerte nuevamente en hora ocho. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, quisiera que nos explique un poquito cuál es el problema comunicacional de la provincia, para conocimiento del público, de todo el Perú que nos está viendo, de costa, sierra y selva. Bueno, primeramente... ¿Cómo han quedado aislados? Cuéntanos. Bueno, primeramente quiero mencionar que la provincia de la Convención es la provincia amazónica del Cusco, que muy pocos conocen, porque la mayoría cree que Cusco es andino, ¿no? Y Cusco tiene la provincia amazónica de la Convención... Es más de la mitad del territorio. ...que significamos casi la mitad del territorio de la región Cusco, y somos la provincia energética del Perú, porque está en nuestra provincia, en nuestro distrito de Echarati, el gas de camisea. Y una provincia tan importante, eminentemente agropecuaria, sin embargo, tenemos también atractivos naturales, atractivos turísticos, empezando por Choquequirao, que tenemos ahí una gran riqueza, en nuestro distrito de Santa Teresa, tenemos el Pongo de Mainique, en nuestro distrito de Echarati, tenemos las cataratas de Yanay, en Santana, Maranura, tenemos igualmente Siete Tinajas, tenemos el balneario de Zambaray, tenemos Vilcabamba, tenemos tantos atractivos turísticos y atractivos naturales, y un clima cálido, ¿no?, que tenemos mucho que ofrecer al turismo nacional e internacional. Sin embargo, somos una provincia que tenemos una comunicación limitada con esta única vía de salida por el puerto Málaga. necesitamos urgentemente el asfaltado de esta carretera declarada por ley de necesidad pública a nivel nacional, y el tramo es desde Machu Picchu, Santa Teresa y Santa María, vía Puente Carriuchayo, aquel puente emblemático que en mi primera gestión, dicho sea de paso, el año 2006, fue satanizado, decían que si construíamos ese puente íbamos a poner en riesgo el patrimonio cultural de Machu Picchu, sin embargo, no fue así, hemos construido ese puente y sirve de acceso para que hoy en día ingresen turistas en un número de 400, 500 turistas a diario hacia Machu Picchu, con un monto económico bajo en cuanto a pasajes y rompiendo el monopolio de Perú-Raíl. Perú-Raíl, a través de la línea férrea, es un monopolio que lamentablemente traslada la mayor parte de turistas que pagan paquetes íntegros fuera del país. Sin embargo, el acceso por Carriuchayo hacia Machu Picchu traslada turistas que genera el movimiento económico en Santa María, Santa Teresa y Machu Picchu mismo, y es necesario romper este monopolio, ¿no?, para poder posibilitar que Machu Picchu tenga más acceso y poder promover el desarrollo turístico a nivel nacional. Y, bueno, ojalá que la UNESCO y el CERNAN den una opinión favorable para que esta carretera, este asfaltado de esta vía que hoy es transitable en Trocha, sea asfaltada. Ojalá los intereses de Perú-Raíl y los intereses de las grandes cadenas hoteleras no posterguen el desarrollo de nuestra provincia, nuestra región y nuestro país. Yo creo que, estoy segura, Machu Picchu es de todos los peruanos, no de un pequeño sector. Por eso un llamado a todos los peruanos, a todos los cusqueños, a ponernos de pie y hacer realidad el asfaltado de esta carretera lo más rápido posible. Y agradecemos al presidente de la República por haber promulgado esta ley que declara de necesidad pública esta carretera, que esperamos que muy pronto sea asfaltada. Y de esa manera promover el desarrollo hacia la provincia, la convención, la región y el país entero. La felicitamos, alcaldesa Feria Castro, por su iniciativa. La conocemos como luchadora convenciana desde la época del carrillo luchayo, como usted lo mencionó hace algunos años. Efectivamente, este es un tema en el que los cusqueños deberíamos ponernos de pie, ¿no es cierto?, así como en el tema, por ejemplo, de la pronta construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, que permita tener un aeropuerto que opera las 24 horas del día, que permita que el flujo turístico, de repente, sin necesidad de pasar por Lima, vaya directamente al Cusco y genere más recursos, más empleo en la región y favorezca no solamente al Cusco, sino de repente la creación de nuevos corredores turísticos en Puno, en Arequipa, que pueden ir creciendo y que se convierta en un verdadero instrumento de descentralización en el país. Ese pedido que usted hace, y que seguramente cuenta con el respaldo de todos los alcaldes distritales de la provincia de la Convención, es absolutamente lógico, válido y justo. Yo quiero decirle desde este programa que cuenta con el apoyo de esta tribuna periodística para poder poco a poco, ¿no es cierto?, ir impulsando, como usted lo ha hecho, ha sido una buena iniciativa ya de las postumerías del gobierno que termina, que esperamos que el próximo gobierno seguramente la lleve a la práctica. Francisco Marcaviaca, alcalde de Maranula, también está con nosotros. Francisco, quisiéramos que nos comentes, ¿qué intereses pueden existir alrededor de estos proyectos para que esto no se concrete en el corto clave? Mire, ante todo yo quisiera indicar que la convención tiene para promover el turismo ecológico, el turismo vivencial, el turismo de aventura, que a la fecha precisamente no ha sido demasiado promocionado. Más aún, que para los que no conocen, que de Machu Picchu a Quillabamba está a una hora de viaje, a una hora. Sin embargo, todavía el año de 1998, que con el fenómeno del niño, pues prácticamente se ha llevado toda la línea férrea que conducía antes y ahora no existe. Y ahora es un ingreso que se viene haciendo por una trocha carrosable hasta cierta parte, luego tiene que viajar, tenemos que ir por hidroeléctrica, tiene que ingresar y a veces los convencionados ni siquiera tenemos la posibilidad y la suerte de poder alcanzar a un cupo para comprar un boleto. Fíjese a lo que hemos llegado. Y que creo que es injusto que los peruanos, estando tan cerca, sea el lugar más caro que realmente ha empezado a monopolizar. Indican, por ejemplo, cuando empiezan a sacar ese decreto, donde dice que tiene que dar la opinión correspondiente CERNAM y la UNESCO, ya tenemos un antecedente negativo de la UNESCO, cuando se opuso frontalmente a la construcción del puente Casiochayo. Pero, sin embargo, el tiempo ha dado la razón de que el año pasado este puente ha servido para que puedan evacuar el ingreso y salida de turistas cuando realmente se llevó una gran parte de la línea férrea que conduce hacia Ollantitambo. Entonces, por eso es que el gobierno ha declarado como una necesidad pública esta carretera. Por consiguiente, creo que está totalmente claro de que aquí los intereses son monopólicos, principalmente de la única empresa que labora ahí, lo que es Perú-Zahíl, desde Ollantitambo, desde Cusco hasta Machu Picchu. Que un pasaje cuesta de 450 dólares. Y lo más barato, están cobrando creo 150 dólares. Nuestros hermanos campesinos de Santa Teresa, que quieren trasladarse hacia la ciudad de Cusco, no tienen la gran posibilidad de desarrollarse. Reitero, al extremo, que cuando un convenciano quiere viajar a Machu Picchu, no alcanzamos por lo menos a un cupo para poder comprar un boleto. Por consiguiente, la principal empresa que está en esto, está pues Perú-Zahíl. Sobre el texto de que se va a poner en riesgo lo que es el santuario histórico de Machu Picchu, indican que básicamente se estaría afectando a la zona de amostiguamiento. Pero para los peruanos que me están escuchando, que están viéndonos hoy, más o menos quiero dar el panorama. La construcción de esa carretera, por ejemplo, que aquella vez se pusieron al puente Carrellocheo, está pues a una distancia casi de 20 kilómetros, 10 kilómetros. Sin embargo, a un kilómetro pasa pues la línea férrea. La línea férrea, inclusive en este momento están construyendo grandes hostales de una categoría de nivel A, donde están utilizando explosivos a un kilómetro. Sin embargo, eso sí, no dice que va a afectar lo que es al santuario histórico. Sin embargo, cuando los convencianos, y por la misma ruta, por la misma ruta que llegaba el tren, ahora, se quiere construir lo que es una pista asfaltada, empieza a venir la oposición correspondiente. Esperemos, reitero, que la UNESCO, como también está Hernán, den una opinión positiva para que esto se haga realidad. Si es que esta carretera se construye, fíjense, señor periodista, el pasaje, un turista peruano, mis hermanos del Perú, podrían llegar desde Cusco hasta Machu Picchu gastando 50 nuevos soles. 50 nuevos soles. ¿Por qué? Pues de lo contrario, necesariamente tienen que pagar 500 dólares. Bien, amigos, realmente temas de muchísima actualidad, de muchísima actualidad, sobre todo ahora que se celebra el aniversario del descubrimiento de Machu Picchu, que de hecho se pasa, amigos, el día lunes vamos a contar con la presencia del antropólogo Jaime Deza, del Fondo Editorial de la Universidad de las Peruanas, que ha sacado un libro sobre Machu Picchu. Vamos a conversar con él el día lunes y el día martes va a estar la doctora Mariana Muldepis, que es una de las principales defensoras del santuario, así lo llama, y así lo llamamos, de Machu Picchu. De manera que, bueno, estamos tocando temas de muchísima actualidad, pero naturalmente el pedido de la provincia, de la convención de los convencianos es absolutamente lógico, señores, hay que compartir la torta. Como bien se dijo, el puente Carri y Uchayoc, cuando se produjeron los problemas en Machu Picchu, sirvió para que los turistas extranjeros pudieran ser evacuados. En fin, esperamos pues que se tomen las medidas del caso y se haga justicia. Y todos los peruanos compartamos los beneficios de nuestro territorio, de nuestros recursos. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, me hacen señas, y regresamos con la segunda parte de esta importante e interesante entrevista. Bien, amigos, estamos con la entrevista con la alcaldesa de Quillabamba, la señora Feria Castro, y el señor Francisco Marca Villaca, alcalde Maranura. Antes quiero enviar una felicitación al distrito de Charate, en la provincia de la convención, que está de aniversario, está celebrando su aniversario desde acá, un abrazo fraterno convenciano al distrito de Charate, que es la localidad en donde están ubicados los yacimientos de Camisea, de Charate, amigos. Es la localidad en donde están ubicados los yacimientos de Camisea, y está celebrando su aniversario el día de hoy. Dicho sea, de paso, hemos tratado de comunicarnos con el regidor Valle, que es el encargado de la celebración del aniversario de Quillabamba. Le rogaríamos si pudiese contactarse con nosotros. Bien, vamos entonces ahora, amigos, con las imágenes de la segunda parte de la entrevista. Bien, continuamos entonces con la alcaldesa de la convención, Feria Castro, y el alcalde Maranura, Francisco Marca Villaca. Francisco nos está explicando sobre el ahorro y lo que significa hacer justicia, para un pueblo que es, digamos, en buena cuenta, no voy a decir el propietario, pero digamos sí el usufructuario principal, digamos, de todas esas maravillas arqueológicas que tiene nuestro país y que no tiene ningún beneficio. ¿Quién es el beneficio? ¿Quién es el beneficio? Y no solo, justamente, es esto, porque, fíjense, no solo es interés de la provincia, la convención, es de todo el Perú, de todo el Perú, porque muchos, yo veo muchos estudiantes quienes quieren ir a visitar Machu Picchu, si van a coger la línea férrea, sacan sus costos y es casi imposible, tienen que cambiar de ruta. Siendo peruanos no conocen, pero con la construcción de esa carretera, de esta pista, tranquilamente todos los estudiantes de Perú llegarían cómodamente a ese lugar. Por consiguiente, yo quiero pedirles a ustedes y a todo el Perú, a que ya es hora en que tenemos que nosotros ponernos de pie y que se haga realidad esta carretera para poder romper este monopolio que está regentado por Perú-Zahíl. Así mismo, lo peor es que tanto turista que ingresa hacia Machu Picchu no goza, por lo menos ni siquiera, lo que es la provincia de Urbamba, que es propietaria, que es el distrito de Machu Picchu, está allí, no goza de un canon turístico, no tiene canon turístico. Por ejemplo, si el canon turístico ingresa por allí, en todo caso, hago una comparación, si 100 soles ingresa, todos se centralizan en Lima y devuelven un sol para Urbamba. Y está postergado esta provincia como también las demás. Por eso es que nosotros queremos desde aquí hacer un llamado, porque creo que tenemos demasiada confianza con el presidente electo nacionalista, sé que va a ser posible que tenga que cambiar la historia de los pueblos del Perú y que tengamos que conocer nuestras zonas arqueológicas, como lo que es la maravilla del mundo, que es Machu Picchu. De acuerdo, hay que empezar a cambiar la historia, alcaldesa, es el momento de hacerlo. Es una buena iniciativa el presidente saliente declarar de necesidad nacional la construcción de esa carretera. Como también fue una buena necesidad el presidente Toledo, por ejemplo, a fines de su gobierno declarar de necesidad nacional la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. Sin embargo, el siguiente gobierno, en este caso el presidente García, no le dio la continuidad a esa necesidad nacional que planteó Toledo. Esperamos que esa necesidad nacional que ahora plantea García, el presidente Ollanta Humala, la lleve a la práctica. Y para eso la única forma es que los pueblos, en este caso usted, liderando estos distritos, esta mancomunidad por crearse, ¿no es cierto?, de distritos de la convención, empiece pues a tener un diálogo eficiente y productivo con el gobierno. Que no se queden las cosas en palabritas. Así es, esperamos que no se quede en papel la ley de la que estamos muy, muy agradecidos al presidente García por haber declarado de necesidad pública de esta carretera, porque al fin nos dieron la razón, declararon de necesidad pública cuando vieron de que los turistas tenían un solo ingreso hacia Machu Picchu y dijeron por dónde ingresamos y sacamos y evacuamos a los turistas que se quedaron encerrados en 2010 en Machu Picchu. No es justo que con nuestra riqueza, con lo que nos dejaron esos ancestros, se benefician o se lucren solamente las grandes cadenas hoteleras y los monopolios de Perú-Rail. Es justo que los peruanos nos unamos para defender nuestros derechos y hagamos sentir de que lo que nos dejaron esos ancestros es para todos los peruanos. Si hacemos una encuesta a nivel nacional, muchos peruanos no conocen Machu Picchu, por lo caro que es el pasaje para ingresar a Machu Picchu, pero por esta carretera es un acceso importante y muy cómodo en cuanto al precio. Estoy segura que también a nivel internacional nos van a respaldar para tener este acceso importante a través de la carretera asfaltada Santa María, Santa Teresa, Machu Picchu, pasando por el emblemático puente Carriuchayo, que nunca olvidaremos aquella oposición que existía y ahora nos dan la razón. Esperamos que todos hagamos este trabajo de a poco y el nuevo gobierno, como usted bien dice, continúe esta, ejecute esta carretera declarada por ley. Y estamos seguros, esperanzados, de que sea así. Ojalá que el CERNAN y la UNESCO den una opinión favorable frente a un decreto supremo que salió en el mes de junio, exigiendo, indicando que ellos deben dar una opinión técnica. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ya viene avanzando este proyecto. Nos han indicado, el día de hoy hemos estado en el Ministerio de Transportes en horas de la tarde junto con el alcalde de Santa Teresa y el congresista Luis Wilson y nos indican que en tres días ya estaría avanzado el estudio y estaría siendo declarado viable esta obra tan importante. Pero un llamado al CERNAN y a la UNESCO que primero se pongan a pensar en el desarrollo de los pueblos, en el ser humano y en la riqueza que nos dejaron para que todo el pueblo peruano disfrute de aquello que nos dejaron esos ancestros. De acuerdo. Ojalá que este año o quizá el siguiente sean años de buenas noticias para todo el departamento del Cusco. Como lo acaba de decir Francisco Marcavillaca, alcalde de Maranura, el canon turístico para Urbamba es una necesidad, el Aeropuerto Internacional de Chincheros, la construcción del asfaltado de la carretera a Machu Picchu, la terminación de la carretera al Famaio-Quillabamba, que permitiría que los fletes bajen, en fin, el beneficio que se tiene que sacar a través del gas finalmente que ya es... Y también el asfaltado de la carretera desde Quillabamba, Echarate, Que Paseato, Quimbiri, Pichari, para integrar la región Cusco a la región Ayacucho. Porque ya estamos recibiendo turismo por parte de Ayacucho que ingresan por Quillabamba hacia Machu Picchu y hacia Cusco. Y esta carretera es una carretera de orden nacional porque integra a dos regiones, Cusco y Ayacucho. Tenemos ya esta carretera en Trocha. Ojalá que también el siguiente gobierno considere un presupuesto para asfaltar esta vía tan importante considerada carretera de orden nacional. Bueno, yo me siento muy complacido de conversar con ustedes dos. Realmente se están hablando de cosas que vinculan al desarrollo, no solamente de una provincia, de un departamento, sino del país. Es un honor haberlos tenido en el programa. Yo quería solicitarles que se despidan, por favor, no solamente hablando en el idioma quechua, sino también el idioma machiguenga o alguna frase machiguenga que pudiesen decir. Para los que no saben, los machiguengas son los hermanos nativos, ¿no es cierto?, selváticos de la provincia, de la convención. Alguna palabra y tal, alguien de repente, Francisco Marcabilla, que ha conocido. Bueno, quiero despedirme en quechua, ¿no? Como buena cusqueña. Claro que sí. Convenciana. Niña ykuna, tora ykuna, tuku y son goyuami, wajarika muykichis, yaktama sikuna, kunan iskeichunka, pizcayo, keikilla, julio kiyapin, kiyabamba yaktanchis, fiestanta yuyarin, chaimi, chaski saikiku, suya saikiku, tusurinan chispak, takirinan chispak, yaktan chispe. Y maimanan, tuku y muna, y lugar kuna, kawanan chispak, santa tereza, cocalmayo, o choquekirao, y nas patahmi kasyan, pongo de mainike, feriado kuna, toka musen, cheikunama, y chapas, cheari munkichisma, aska furtante, chaski saikiku. Muchísimas gracias. A usted le gracias. Y nae, tajua y kipanay kuna, gracias, keipe, uyari munkichis, invitades y kichis, kei, kiyabama, yaktan, kunaan kasyan 25 pun chaipi, un día central. Chaipi, kei, comisión de festejos, faccionamon, alguien programata, y mei mana, sektor manchayanapa, sektor agrícola, educación, sektor trabajo, lipichangupa, kei, guay, kapanayikuna, kiyabama, kak suma, yaktan, ancha, koni yaktan, manan kai, kosko yaktan, hasta que alima, bebes, necesitan chiremu, pero que ya, tajan, chespeja, camisa, chayabama, o ni kaku, entonces, en mi tajua y kichis, ojalá que hay vacación, que hay, que hay, kiyabama, kaya, san 25 pun chaipi, entonces, visitar, y meiko, kiyabama, maranurama, ni si, que cuna del sindicalismo, entonces, chayabama, no caigo, con los brazos abiertos, suya, y me si, kiko. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, alcaldesa Fea Castro, muchísimas gracias, estaremos pronto, seguramente, bien amigos, bueno, yo quiero recordarles que Maranura, también estará de aniversario, en el mes de noviembre, cumple 50 años, allí estaremos Maranura, Maranura, como lo dijo el alcalde Francisco Marcaviaca, es sede, pues, de luchas campesinas, tiene una tradición, de luchas campesinas, que se remonta varias décadas atrás, y es un distrito que tiene un gran potencial, sobre todo en frutas, el mango, hay la posibilidad de industrializarlo, y otras frutas más, en fin, ya habrá oportunidad, seguramente, de hacer un reporte, en esa hermosa localidad de Maranura, entonces, un saludo a la convención, y en particular, al distrito de Charati, vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con el amigo, Juan Carlos Luján, con quien vamos a conversar, sobre nuevas redes sociales, que se han creado, regresamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!